Nací en una de esas pequeñas aldeas de Honduras, de esas que la gente llama de tierra adentro. Para mí, ir a la escuela era toda una aventura. La aventura de adentrarme en el conocimiento y el regresar a casa, a veces con los zapatos empapados de agua del camino. A mis espaldas se encuentra el portón principal de la casa donde vivió su infancia el expresidente Juan Orlando Hernández. En este portón era donde ingresaba don Juan Hernández y doña Elvira Alvarado cuando ingresaban a esta propiedad. Esta casa está ubicada en la aldea Río Grande que pertenece al municipio de Gracias Lempira. Acompáñame a conocer la casa donde vivió Juan Orlando Hernández. Esta sería como la parte de atrás de la casa, se encuentra una casita posiblemente como una bodega donde guardaban sus herramientas, cualquier otra cosa. Y atrás, en el fondo, se miran también otras casitas que creo que son de las personas que cuidan aquí. Pueden observar la casa, se encuentra totalmente descuidada, un silo para guardar maíz. Se encuentra totalmente descuidada la casa aquí. Y en la parte de afuera, allá en la calle, se encuentra como Zacate, Tunza. Recordemos que aquí es la hacienda del expresidente Juan Orlando Hernández. Y acá observamos que se encuentra el buzón principal de la casa para dejarle recibos. No sé, antes la gente se comunicaba por medio de papeles. Y ahorita vamos a conocer la parte principal de la casa como la sala. Observamos aquí también que se encuentra una pared totalmente que está dañada. O sea, ya se ha caído parte de esta pared. Está completamente dañada. Y aquí observamos la casa. Esta sería como la sala donde recibían a las personas. Así se mira a simple vista que es como un salón. Donde se recibían las visitas o también para hacer algo otra reunión familiar. Vamos a ver si encontramos a una persona acá para que nos pueda describir el lugar. Creo que va a ser algo imposible, pero vamos a intentarlo. No hay problema a lo grabar, va. No hay problema a grabar. Mira, yo aquí les quiero. Yo aquí viví como de edad de unos 12 años a 13. Dice viejo aquí con esta gente. Yo ya con él ya dejamos deguelos. Ya cuando ya llegó a la escuela ya poco los mirábamos, ¿verdad? Ajá. Y ahí se fue a estudiar a otro lado. Entonces ya poco platicábamos con él. Y si ponte sigue. Ahí lo manejábamos nosotros más bien chichuñando o volando. Don Jalo podía hacer cualquier... Como él tenía ganado. Ajá. Tenía ganado. Lo podía acoludiar vacas. A sacarle a las vacas y todo. Eso era lo más que lo hacía. Y mire, hubo un tiempo... Que yo le jalaba café a Don Juan Hernández de la montaña. Mire, me lo mandaba en una bicicletilla. Porque después de que vivió aquí... Se fue para gracias. Se fue para gracias. Y... Y de allí... Bueno, ya en... Ya en... En desgracias para acá... Lo montaba en una bicicletilla. Que él va a mandar a Juan... Está dando medicinas. Para que te vaya a ayudar a... A riar las mulas. Porque yo le jalaba el café de la montaña a Juan... En aquel tiempo. Que tenía. En esta montaña tenía fin. Le daba... Al hospital con Orlando me lo daba que me fuera a ayudar a riar las mulas. De primera... Los vieron a ver... Algo así. Sí, algo así fue. Como antes no había. Y allá al fondo se encuentra una galera... Donde el papá de Juan Orlando quizás la utilizaba para engorde de cerdos... Alimentar gallinas. Y acá se encuentran los baños que están totalmente destruidos. Acá podemos observar una galera donde se encuentra el horno que utilizaba... Doña Elvira para hornear el pan. Nos vamos a acercar para que ustedes observen. La casa donde nació el abogado Juan Orlando Hernández. Está enumerada como la casa número 92 en esta comunidad de Río Grande. Aquí finalizamos el recorrido por la vivienda donde nació y creció el expresidente de la República de Honduras, abogado Juan Orlando Hernández. Y lo vamos a dejar con un video que grabó el expresidente en el año 2018, precisamente acá en la hacienda del Río Grande, invitando a la población para que visitaran gracias en el feriado morazánico. Este feriado morazánico, Honduras te espera. Salgan, disfruten con su familia, con sus amigos, con sus vecinos. Conozcan las bellezas que tiene Honduras. Saludos desde el Río Grande, en Gracia Lempira. Desde el municipio de Gracia Lempira, Gerson Lara.